hola pingüinos cómo están hoy estoy rocos en un nuevo vídeo y el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a ver la fiesta del primer aniversario de super cpps que por cierto vamos a obtener nuestro bonete exclusivo a partir del 13 al 20 de octubre así que para que vengan y jueguen y obtengan los artículos exclusivos que ahorita se les vamos a enseñar vamos a ir avalancha voy a apagar un poquito la voz y pues lo que vamos a ver aquí es el gorrito de el aniversario además del anuario estoy muy emocionado y súper feliz de pertenecer a super cpps y pues aquí podemos ver todos los personajes que estuvieron en este año y que aquí está pues muchos personajes súper genial que nos dice feliz primer aniversario dijo recoge tu gorro de aniversario en la planta baja de brownies y si subes al tejado podrás soplar las velitas del pastel y leer anuario con todos nuestros recuerdos gracias por hacer que nuestro primer año sea tan genial muchas gracias super cpps y pues vamos a ir a aquí hay un regalito así que vamos a pulsarlo y aquí está aquí hay varios de ustedes voy a agregarlos y pues aquí está el bonete del primer aniversario de super cpps vamos a obtenerlo y pues pueden ver que aquí hay varios de ustedes les mando un gran saludo stars a pop king stars a blue thomas les mando un gran saludo desde este vídeo y ahora vamos a ir a la parte de arriba para ver cómo está decorado el aniversario como pueden ver aquí está el pastel del primer aniversario de super cpps que está súper bonito que de hecho vamos a soplar las velitas y podemos ver que ganamos una una estampilla de celebración y pues lo bueno de todo esto es que tenemos un vestuario especial que es el de una chaqueta de graduado que es igualito al de sub al de crupe un perdón casi me confundo y que lo vamos a poner en la parte de acá y aquí está el vestuario y ahora vamos a ponernos el bonete del primer aniversario creo que no encuentro el bonete del primer aniversario pero me voy a poner el de onceavo aniversario que vamos a estimular que es lo mismo pueden ver que aquí hay varios de ustedes los voy a saludar y pues si vamos en la parte de aquí podemos ver el anuario de super cpps que de hecho está decorado con todas las fiestas de super cpps y podemos ver la edición 2016 2017 podemos podemos ver que este libro es para todos los pingüinos que exploraron roquearon lucharon con la alias e hicieron que nuestro primer año fuera increíble pueden ver que aquí está octubre noviembre diciembre y todos los meses del 2017 podemos ver que en octubre del 2010 podemos ver que en octubre del 2016 se inauguró super cpps con la fiesta de halloween que podemos ver aquí vamos a pasarlo un poco más rápido para que ustedes lo vean y pues vean y hagan nostalgia estos recuerdos de super cpps que por cierto ya que estamos aquí quiero decir que wow fueron unos unos años geniales y más la fiesta medieval fue mi favorita la verdad es que agradezco tanto que estén parte de este equipo que básicamente yo hago los vídeos de super cpps y que estoy súper feliz de pertenecer en él es un gran pero gran equipo que de la verdad en mi corazón aquí los tengo a todos a todos a todos y que gracias a ustedes y a todos y hacemos esto posible la verdad es que me encanta que hemos alcanzado récords impresionantes con este servidor y pues dejando la nostalgia vamos a ver a nuestros personajes favoritos como cosima bamba y dj fin abadón rock y sensei y aquí estamos que están todos los personajes que han salido en la isla al final de esto es dedicado a niña rider que es básicamente un fiel servidor que ahora mismo no sé si está en el hospital pero le mando un gran saludo podemos ver que aquí allá hay varios y pues vamos a celebrar este es este primer aniversario conecten se hagan todo lo posible para celebrar todo y pueden después les haya gustado o aquí tenemos un fondo ahorita me pongo el fondo y espero les haya gustado este vídeo ya saben de la suscríbete y compártelo con tus amigos y pues los quiero mucho nos vemos en un nuevo vídeo y ya voy a subir más vídeos de super cpps adiós chao